La vía Cuenca-Girón-Pasaje permanecerá cerrada hasta esta semana. Pese a que estaba previsto que este lunes se habilite la vía al tránsito vehicular, las lluvias en el sector complicaron los trabajos que se realizan en la matriz vial. Específicamente en el sector Vivar del kilómetro 114, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza el cambio de una alcantarilla. Nos ha complicado las lluvias, ha habido algunas precipitaciones, lluvias en esta zona, lo cual no nos ha permitido tener la jornada laboral de trabajo que nos hemos impuesto. Estamos trabajando en doble jornada, prácticamente mañana, tarde y noche. Los trabajadores de la empresa Asfaltarepe, encargada de la obra, ya colocaron el ármico de 60 metros de longitud y 2 metros de diámetro. Por ahora se ejecuta el relleno del área, que comprende más de 19 metros de profundidad. El cambio de la alcantarilla metálica corrugada, ármico, era cerca de 60 metros de longitud y tenía que hacer una excavación considerable. Prácticamente habría que hacer una excavación alrededor de unos 60 metros de ancho. La cartera de Estado informó de la posibilidad de que la vía se habilite el jueves 17 de octubre, pero dependerá netamente de las condiciones climáticas. Hasta mientras, las vías habilitadas son las siguientes. Tenemos aproximadamente un tráfico promedio estimado de unos 8.000 carros que circulan. Bueno, en el tramo Girón-Santzabel, el tramo que está en el centro Cártor se reduce el tráfico promedio, pero si sea un tráfico bajo, podremos llamarlo de esta forma. Tenemos que habilitar la vía y dejarla en las mejores condiciones. El presupuesto destinado para este trabajo bordea los 150.000 dólares. La vía que conecta a la provincia de la Soa y con el oro fue bloqueada luego del último socavón que se produjo el pasado 1 de octubre. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.